Muy buenas tardes mis amigos y amigas, espero y estén felices, espero y estén llenos de salud, espero y estén contentos. Yo hoy me desperté tempranito, me levanté bien energética gracias al eterno, me fui a llevar a mis hijos, a mi hijo a la escuela, digo mis hijos porque llevo a mi sobrino a tres días a la semana también, pero es mi sobrino y mi hijo a la escuela y de ahí me vine a la casa, me arreglé, me fui a trabajar, ya regresé y ahora les quiero explicar una cosa, hace unos días para atrás les hice un video de la venta de 49 centavos en Ross y he tenido muchas preguntas, gente me ha preguntado, me mandan mensaje privado, me dicen, me preguntan de todo tipo de cosas de la venta esa y se las voy a explicar, como ustedes saben yo trabajo para Ross así que más o menos me sé lo que está pasando ahí y digo más o menos porque ha de haber muchas cosas que no nos dicen verdad, pero bueno a lo que yo sé les voy a decir todo o les voy a contar pues todo lo que sé para que si no les sirve a ustedes este año o si se la perdieron por alguna razón que yo pienso que todavía tenemos chanza porque miren, apenas se dio el bajón lo de navidad, el lunes les puse un anuncito lo de navidad y el departamento de niños bajó, pero todavía falta los artículos de casa y faltan muchas otras cosas en la tienda que todavía aún tienen que bajar, así que estén pendientes, no se desesperen, una cosa que les voy a decir, muchos me han estado preguntando que si todas las tiendas tienen las mismas cosas de Markdown al mismo tiempo, digamos que si la tienda donde yo estoy tuvo de Markdown lo de navidad y lo de niños, sí, todas las otras tiendas también tienen la misma en los mismos departamentos, como se dicen en Markdown que viene siendo en rebajas, pero una cosa si les voy a decir, muchas veces puede ser que digamos que se hizo esta semana esos dos departamentos, pero en la tienda no hay suficientes empleados, como digamos hoy fui y de repente fallaron dos personas, así que están súper atrasados en algunas rebajas, que puede decir que alguien vaya ahí adentro y diga, no, pues no encontré nada, ¿por qué no rebajaron? No, lo que pasa es que no rebajaron porque faltaron empleados y muchas veces cuando falta la gente o el personal no se pueden hacer las rebajas, así que muchas veces a mí me ha tocado pues que he ido en estos tiempos a comprar a otras tiendas y de repente miro algo, digamos como un suéter, ahorita ya la mayoría de los suéteres ya los están rebajando y no les quiero decir que hagan esto porque si toma, quita mucho tiempo de lo que los empleados están ahí ayudando a otros clientes el que vayan y le pidan a uno que si revise el precio pues, pero yo he hecho esto de vez en cuando que voy y les pregunto que si me pueden revisar el precio de algún artículo y me son amables pues me lo revisan y sí, hay veces que me he encontrado cosas que sí han bajado a 49 centavos pero como les digo, todo depende de si tienen suficiente personal en la tienda donde ustedes están yendo, porque hay veces que no están súper cortos Ross, así como entran, así se van los empleados somos muy pocos los locos que le aguantamos a tanta loquera y que muchos entran y se van así que siempre estamos cortos en personal y cuando se puede, sí es súper suave que lleguemos y haya toda la gente ahí para poder trabajar y de hacer las rebajas en la tienda pero acuérdense una cosa, también dependiendo de los estados que están ustedes porque parece que he mirado algunos comentarios de algunas personas que me han dicho en la tienda donde yo estoy aquí en el estado no hay esas rebajas puede ser, oye los perritos ojalá y que no se escuchen puede ser que en la tienda donde ustedes estén sea mucho lo que se vende así que muchas cosas no lo hacen a las rebajas de 49 centavos acuérdense ustedes que la mayoría de cosas que bajan a 49 centavos son cosas que han estado ahí en la tienda por bastante tiempo por eso es que las están rebajando a ese precio hay también otra cosa que ustedes no saben cada lunes se le da a los empleados que trabajan en las rebajas una hoja de papel donde les dice que departamentos van a bajar esa semana o que departamentos tienen que escanear o tienen que revisar esa semana ya depende de los empleados donde empieza no crean que es un corte parejo en todas las tiendas exactamente el mismo día digamos que si en esa lista están los niños, el departamento de niños, el departamento de hombres y las cosas de casa puede ser que en una tienda empiecen a rebajar las cosas de casa primero en otra tienda empiecen a rebajar el departamento de niños pueden empezar en diferente orden ya eso depende de los empleados de cada tienda así que no crean que es exactamente exactamente de una tienda a la otra exactamente lo mismo va a variar y va a variar así que acuérdense de una cosa esto de Ross es como parece que el logo de ellos miren ay que buena empleada verdad no me sé el logo de ellos no le digan a nadie es como ir en busca de un tesoro así que de algo así me acuerdo cuando entré a trabajar ahí que me dijeron pero pues bueno no me prendí eso porque no era tan importante pero el resto es que el chiste es que ustedes van en busca de un tesoro acuérdense que a lo mejor pueden encontrar un plato que uh miraron en una no sé en una mueblería por 300 dólares y en veces se encuentra uno las mismas cosas ahí en el Ross por 14 dólares así que es un tesoro que se encuentra uno algo que uno le gustó allá súper caro pero aquí se lo encuentra súper barato es cada vez que van a la tienda puede ser que de repente le peguen al 20 se dice o que se saquen la lotería y se encuentren algo súper barato que estaba súper caro hay muchas cosas así como yo les digo yo he encontrado en mi persona este año no me ha tocado nada porque el año pasado estaba trabajando de noche así que tenía las mañanas libres para irme en cuanto empezaban a hacer los descuentos este año lo que pasa que estoy trabajando en las mañanas así que cuando están rebajando ya para cuando salgo yo del trabajo ya se llevaron todo el lunes cuando rebajaron todo lo de navidad había cosas tan bonitas había floreros con flores así como no sé si han mirado un florero blanco que tengo acá al lado que tiene flores blancas hermosas y nada más porque tenía una vainita así de rojito que son las de estas de navidad como se llaman son unas bolitas rojas que son las de navidad por eso ya estaba en 49 centavos porque es considerado algo de navidad y dije yo si yo le corto esa ramita es un florero blanco y bonito hermoso con sus flores blancas por 49 centavos había tantas cosas de 49 centavos y comida cosas así en el departamento de niños había varias cositas había cosas de no 49 centavos pero 1.99 3 dólares que de todas maneras eso no es nada para pagar por un set de ropita de niño chiquito así que para cuando yo salí del trabajo o más bien cuando estaba ahí en el trabajo miré a una señora que llegó agarró un carrito y nada más hizo siren echaba de a puños y si se gastó cualquier cosa de 20 dólares menos de 20 dólares y se llevó todo 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 lo de navidad y pues mucha gente se llevó otras cosas pero como les digo todavía no se ha acabado la venta todavía faltan algunos departamentos les digo que a lo mejor en su tienda andan atrasados en Markdowns a lo mejor no tienen personal suficiente y por eso no se han encontrado nada es una búsqueda de un tesoro acuérdense no esperen llegar y encontrarse ay de repente si pasa que entra uno y wow te encuentras de todo así que esto de Ross es de ir yo siento como que esto lo hacen para jalarlo a uno de que uno tiene que entrar a la tienda tiene que ir a la tienda cada ratito a ir a mirar y si es una desesperación que hasta yo sentía el año pasado de querer ir a estar adentro de la tienda nada más a ver que me encontraba así que así hacen su dinero son estrategias que usan las mismas tiendas para poder sacar la mercancía vieja y para el mismo tiempo jalar a los clientes a que entren ahí y gasten y ya andando uno ahí hasta compra cosas que no son de 49 centavos así que amigos no se desesperen esto de Ross es una búsqueda de tesoros acuérdense cuando andando uno buscando tesoros no donde quieras encuentro tesoros se va a encontrar tesoros de vez en cuando y de vez en cuando se va a encontrar algo que ay ahora si la hice con esto que me encontré así que mis amigos y amigas todo va a depender cuando yo les digo aquí en la tienda que yo estoy ya está bajando esto y esto no quiere decir que a lo mejor allá en su tienda es exactamente lo mismo porque a lo mejor como les digo ustedes no tienen personal a lo mejor ustedes están en una ciudad donde la mercancía como se puede decir se va muy rápido y no la hace a llegar a los 30 días así que ya no hay rebajas todo depende del estado en el que ustedes estén y cuánto se vende en la tienda donde ustedes están una cosa me contó un señor que vino de Hawái vino de compras para acá y luego luego se mira la gente diferente así que le pregunté de dónde vienes y me dijo de Hawái y me platicó una historia de allá de las tiendas de Hawái dice allá no encontramos lo que ustedes tienen aquí todo lo de Under Armour todo lo de Nike todas esas cosas dicen no las tenemos y cuando llegan dice la gente está esperando en la tienda a que empiecen a bajar las cosas del troque y sacarlas para afuera dice y la gente se avienta agarrar de todo porque no duran las cosas en cuanto las sacan y la gente anda desesperada agarrando y porque sí son marcas buenas a precios súper rebajados así que ya ven aquí nos dura la mercancía en los anaqueles o colgadas en los ganchos por tanto tiempo que llegan a las rebajas de 49 centavos allá no la hacen a las rebajas de 49 centavos allá en cuanto llega la mercancía inmediatamente la gente se la lleva y se me hizo a mí increíble que me haya contado eso porque le digo wow que diferente es un Ross de aquí a un Ross de allá y el hombre andaba bien feliz compre 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 se llevó de todo así que mis amigas y mis amigos acuérdense no se me desesperen si este año no les toca nada de repente se encuentran unas cosas así súper baratas yo el otro día fui y me encontré una bolsita de Calvin Klein roja chiquita muy bonita la bolsita que para mí para mis gustos no uso tan chiquitas así pero estaba en 80 dólares precio regular y rebajó a 16 dólares ya con mi descuento de empleada pagué como 14 dólares por una bolsita Calvin Klein que originalmente costaba 80 dólares así que esa es una súper mega oferta que se puede decir si yo fuera de ese tipo que me gustaran de las bolsitas chiquitas o como quien dice me hallé un súper tesoro ahí aunque no me gustan la compré yo y la compré yo porque dije más adelante yo quiero seguir haciéndoles sorteos aquí a lo mejor a alguien allá afuera le va a gustar esta bolsita tan rojita tan bonita que a mí no me llama la atención por el tamañito y el color tan subido pero a lo mejor a alguien allá afuera les va a gustar así que de todas maneras la compré sigan echando ganas sigan yendo vayan y llévense en mente porque el otro día me dejaron un comentario fui a la tienda a buscar de 49 centavos y no encontré absolutamente nada y me gasté 150 dólares parece que leí un comentario lleven en mente no voy a gastar más de tanto así que no se dejen llevar porque sí hasta yo hago lo mismo entro a la tienda y para cuando salgo ya me puedo haber gastado 100 y algo dólares así que lleven en mente qué es lo que van a gastar igual como cuando uno va al casino no gasta uno de cierta cantidad no entra uno y despilfarra todo el dinero tengan cuidado con eso nada más lleven en mente cuánto van a gastar y de ahí no se pasen porque sí es muy fácil si va uno buscando una oferta de 49 centavos o lo que sea y salir con que gastó hasta de más no está bien así que nada más sean precavidos sigan echando ganas síganle buscando si como les digo varean las cosas no exactamente lo que esté pasando aquí va a estar pasando allá así que siganle echando ustedes ganas vayan busquen controlense no se descontrolen acuérdense sean muy inteligentes con su dinero no anden dispalfarrando sean muy bueno pues sean inteligentes con su dinero cuídenlo porque el dinero no lo regalan y no crecen árboles dijo mi mamá así que mis amigos los quiero mucho muchísimas gracias por estar aquí el siguiente video que les voy a hacer creo que va a ser alguien me preguntó de las comidas de Ross que hay en Ross de comida y si es seguro comer las comidas de ahí como les hice un video de cosas que yo pienso que yo no compraría en Ross así que yo creo ese va a ser mi siguiente video de comidas que encuentran ahí en Ross y si es seguro los quiero mucho los miro hasta la próxima besitos a todos y gracias amigos adiós